Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Tipiño y estás, como no, en Crónicas Gastronómicas. Hoy Crónicas Gastronómicas se desplaza hasta el centro de Valencia en busca de la mejor tortilla de la comunidad valenciana. Nos hemos desplazado a un bar emblemático, al bar de Rojas Clemente. El mercado de Rojas Clemente y el bar que está en una de las esquinas de este propio mercado se sitúan en la plaza de Rojas Clemente. Esta plaza fue modernizada en el 2018, se eliminaron los aparcamientos que había para acceder a lo que es el mercado y se optó por hacer una pequeña plaza en el que hay un parque para niños y se hace totalmente transitable. Así que comenzamos, bar Rojas Clemente en busca de la mejor tortilla de la comunidad valenciana. Bueno, pues ya estamos sentados aquí en la mesa del bar de Rojas Clemente y bueno, en la barra hemos visto que hay infinidad de tortillas, alrededor de unas 9 o 10 tortillas. Hemos visto tortilla de ajetes, hemos visto tortilla de habas, tortilla de patatas, tortilla de cebolla, tortilla de queso de cabra, tortilla de verduras. La verdad es que hay infinidad de tortillas para elegir. Los almuerzos son muy cotidianos en esta zona y la verdad es que, bueno, a ver, coges mesa pero directamente vas dentro del bar a pedir directamente tú el propio bocadillo o almuerzo que quieres o el propio pincho de tortilla hasta que te lo sirven en mesa. La bebida sí que es cierto que se pide directamente en mesa. Así que, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen hoy. Las tortillas que hemos pedido hoy han sido tres en concreto. Una tortilla de patata clásica, tortilla española clásica, tortilla de patata y cebolla y tortilla de ajetes. Así que vamos a ver qué tal están los tres tipos de tortilla. Hace un día excelente en la calle. La verdad es que tiene una terraza con alrededor de 26 o 27 mesas y luego en el interior alrededor de 5 o 6 mesas más. Pero bueno, el ambiente en la plaza es espectacular. O sea, sobre todo cuando sale de este buen tiempo, la plaza se llena de ambiente y la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien el ambiente que hay en la zona. Bueno, pues ya nos ha llegado la primera tortilla de hoy. La primera que nos han servido es la tortilla de patata y cebolla. Lo que os decía, tiene muy buena pinta la tortilla en sí. Interiormente está muy bien. El huevo realmente está cuajado, pero no del todo. Se nota bastante lo que es la patata y se nota bastante también los trozos de cebolla que lleva. Vamos a ver, vamos a probarla a ver qué tal está, porque tiene una pinta bastante, bastante, bastante buena. De momento, físicamente, de las que hemos probado en el canal, la que más me llama la atención. Realmente tiene un sabor excelente. La patata está perfectamente hecha, está perfectamente frita, está prácticamente confitada, por así decirlo. Y está realmente buena, el punto de sal es excelente y merece mucho, mucho la pena. De las que hemos probado hasta ahora en el canal, realmente es una de las que más me ha gustado. Muy buena puntuación se va a llevar esta tortilla de patata y cebolla del bar Rojas Clemente. La segunda tortilla que nos han traído hoy es la tortilla clásica, la de patata clásica, la tatuilla española. La tenemos aquí. También tiene unos tonos de patata bastante importantes. El huevo está totalmente cuajado, aunque un poco en el interior está un poco más líquido. Sobre todo en la zona central de la propia tortilla. Pero la patata está igualmente confitada y realmente también tiene una pinta excelente. Vamos a probarla y vamos a ver qué resultado da en boca. Está realmente muy buena también. El tomo en ninguna de las dos tortillas es excesivamente grande. Como por ejemplo en el otro día que estuvimos en La Paca, el tomo de la tortilla era mucho mayor. Este es el tomo mucho menor, pero realmente le da mucha más jugosidad que si el tomo de la tortilla es tremendamente grande. El huevo está muy bien hecho también. Lo que pasa es que sí que es cierto que en la zona centro, un poco hacia el centro de la propia tortilla, sí que es cierto que se ve un poco más y el huevo un poco menos hecho. Y le da más untosidad y le da más cremosidad a la propia tortilla. La tortilla en sí de patatas está realmente buena también. Es más melosa la de cebolla, pero bueno, ya sabemos que la tortilla de cebolla siempre para más melosa que la otra que es la únicamente de patata. Está muy buena también, el punto de espera es excelente. La patata está perfectamente cocinada, está prácticamente confitada. Se notan bastante los toques de huevos, sobre todo en la parte que da hacia más exterior de la propia tortilla. Pero, y bueno, he de decir que me ha sorprendido también el sabor porque está muy buena. La patata es que está excelentemente cocinada y también está muy, muy, muy buena la tortilla, muy, muy buena. Y finalmente nos han traído aquí una tortilla extra que hemos pedido, que es la tortilla de ajetes. Este ya no lleva patata, como se puede observar, solamente ajetes y huevo. Vamos a probarla simplemente, ¿no?, para calificarla, simplemente para saber qué tal está. Así que, ya os digo, dentro de toda la variedad que tiene el propio Barrojas Clemente de tortillas, hay una infinidad de tortillas y almuerzos, hemos contado más de 10 tortillas, una de ellas era la de ajetes, simplemente por probarla, a ver qué tal está. Muy, muy buena la tortilla de ajetes, súper melosa, el huevo está muy bien cocinado, no es nada líquido, la tortilla no para nada seca, la verdad es que está realmente buena, el toque del ajet de tierno le da ese picantillo que está realmente buena, un sabor excelente, y el huevo está realmente trabajado, así que, bueno, merece bastante la pena, es una muy buena tortilla, sobre todo en bocadillo debe estar excelente la tortilla esta de ajetes, con un poquito de alioli debe estar fenomenal, muy, muy recomendable también la tortilla de ajetes, muy, muy recomendable. Bueno, sin embargo, he de decir que la tortilla que más me ha gustado de todas, sin lugar a dudas, es la tortilla de cebolla y patata, la verdad es que tiene un toque espectacular, una tosida muy buena, está muy melosa, el sabor es excelente, y se merece la calificación de un 8. A la tortilla de patata le vamos a poner, solamente a la tortilla de patata clásica, a la tortilla española clásica, le vamos a poner un 7, y a la tortilla de ajetes le vamos a colocar otro 8, realmente está excelente, sobre todo, y os digo, si lo colocáis en bocadillo debe estar fetem, así que unas calificaciones bastante altas para el bar de Rojas Clemente, que sin lugar a dudas aquí en la ciudad de Valencia es un referente en cuanto a tortillas y en cuanto al almuerzo valenciano, hay mucha gente que viene y se desplaza hasta el mercado de Rojas Clemente para comer aquí en el propio restaurante, y la verdad es que es un restaurante o un bar muy austero, con muy poquita decoración, es un bar de toda la vida, no se esperan grandes lujos en este bar, pero realmente hacen un almuerzo muy apropiado, la barra está llena de condimentos para ponérselo a un bocadillo también, y bueno, hay que tener muy en cuenta este restaurante, para este bar, para el almuerzo, para la tortilla. Las tres tortillas que hemos probado tienen un alto nivel, pasará directamente de momento seguro al número uno en cuanto al ranking de tortillas en la comunidad valenciana de crónicas gastronómicas. He de comentar que el bar Rojas Clemente ofrece almuerzo por 5 euros, con una tapa incluida, bebida incluida y café incluido, así que es una opción también muy aceptable para venir a almorzar en el típico Asmorzaret Valencià, aquí en la comunidad. Bocadillo, bebida, tapa y café. Todo ello por 5 euros, la verdad es que es muy recomendable. Bueno, nos llega la cuenta aquí en el bar-restaurante Rojas Clemente, 12 euros de cuenta, nos han cobrado el almuerzo popular 5 euros, más dos pinchos extra a 3,50 por cada uno de los pinchos. Realmente un precio bastante asequible, ya os digo, para estar en el centro de Valencia, y bueno, podemos concluir que las tortillas realmente estaban muy buenas, estaban geniales las 3 tortillas que hemos probado hoy, os recuerdo, tortilla clásica de española, tortilla de patata clásica, tortilla de patata con cebolla y tortilla de ajetes tiernos. Realmente las 3 estaban fabulosas, así que nos vamos muy contentos de cómo nos han servido aquí en el bar Rojas Clemente, de la comida en general del propio bar, y la verdad es que es un espectáculo ver la barra que tienen, con tanta tortilla y tanta capacidad para los temas de almuerzos. Son especialistas en almuerzos, sin lugar a dudas, realmente están muy buenas. He visto unos postres, que están bien, estaban fenomenales, habrá que venir otro día a comer, porque hay postres tipos, torrija de chocolate y cosas así, que deben de estar de categoría. Ofrecen menú diario, y bueno, nos vamos muy contentos de la visita de hoy al bar Rojas Clemente. Hasta aquí la visita de hoy, muchas gracias por ver mi canal, no olvides darle al like y suscribirte, Tipiño, en busca de la mejor tortilla de Valencia.